Sí, es una actividad pedagógica programada, los chicos realizaron escarapela y hemos decidido salir a repartirla en conmemoración el 18 de mayo, Día del Escarapela, y con esto damos inicio a lo que es la semana de mayo. Hay determinadas actividades programadas que tienen que ver con esto, de salir y de hacer recordar a la gente estas fechas que son muy importantes. Está bueno ellos que tengan la integración, que vengan, interactúen con los vecinos de Palpalay y en este caso también rememorando el Día del Escarapela. Sí, ellos hacen un trabajo previo con todo lo que es la parte conceptual en cuanto a todo lo que es la semana de mayo, y bueno, para cerrar determinadas actividades se realizan estas salidas que a ellos les queda, es más productivo, digamos, que la parte teórica. Está bueno también que desde el centro, Oscar Maestro López, de Municipal, se tenga este tipo de iniciativa, que también los chicos salgan del centro e interactúen con la sociedad, ¿no? Sí, ese es el objetivo en realidad, salir desde el centro, de que se lo conozca y de que sepan que ellos ahí, aparte de hacer actividades pedagógicas, también hacemos determinadas actividades recreativas, que hacen a la inclusión de ellos dentro de la sociedad también.